Bueno, vamos a hacer pipianadas. Vamos a empezar por el mole, que es lo que más se tarda. Vamos a poner aquí sartén. Hay algo que te estorba, ¿no? ¡Qué emoción que cambiaste de rod y así! Aquí puedo. Si Toño puede, yo también puedo. ¡Eso! Bueno, entonces, vamos a hacer primero nuestro, tenemos aquí pasta de pipián. Lo pueden encontrar también en los supers. En la parte de los moles, es bien importante que siempre los prueben. Hay algunos moles que pueden no estar tan frescos, entonces, un poquito que le den a probar y tiene que estar rico. Si sabe amargo, no está bueno. Vamos a poner aquí nuestros chiles poblanos, previamente fueron asados, vean el color. ¡Vente, Toño, para que le chequen el paso a paso! No, no, vamos a dejarlo aquí al... Ahorita me va a tocar a mí. Al ticuy ahí, mi hijo, que lo haga colito. Ya sé lo que me va a pasar al rato. ¡Vente! Vamos a echarle carrilla. Bueno, van a quedar como los plátanos. De hecho, vamos a poner caldito de pollo. ¿Bien quemados? Bien, exacto, bien puestos. ¡No me ayudes, que pesita! Chocobes, chocobes. Mijo, échame la mano, ¿no? Sí, mi hijo. ¡Échame, échame la mano! ¡Eso! ¡Ocerra! 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 Te falta cuando limpia. Mientras tanto... Bueno, y mientras tanto... ¡Lasasas, lasas! ¡Lasasas, lasas! ¡Te pasaré esto! ¡Y ahí está, ahí está! ¡Ay, chiquitos! ¡Me faltó! Bueno... Aguantémonos un poquito, por favor, hermano. Date. Mientras que llega el Código Seamoleste, vamos a empezar ya a poner un poquito de chiles. ¿Cuántos chiles van a querer? A ver, ¿cuántos? ¿Así? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Échale más! ¡Échale más! ¡Así! ¡Eso! ¡Ánimo! Bueno, ok. Ahí los chilotes. ¿Ya está, Pipe? ¿Ya está, mijo? ¡Echo, gracias! ¡Eso! ¡Eso! ¡Otro Pipe, otro Pipe! ¡Oh, ya a mí, ya me regañaron! ¡Mira! ¡Cómo hierve la salsa! ¡Cómo hierve la salsa! ¡Ah, no, pero estás bien! ¡Otro Pipe, otro! ¡Otro! ¡Estás bien! Tú no dijiste tú. ¡Siempre un poquito de sal! ¿Quién te pegó chillón? Salito, sal, sal, sal. ¡Eso, con estilo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bueno! ¡Eso, no te vieron! ¡Venga! ¡No te vieron! A ver, ¿cómo se sale otra vez? ¡No te vieron! ¡Salala! ¡Es así, es así! ¡Obsérven bien cómo se sale! ¡Así, así! Por este lado, ya tenemos la salsa, tiene que estarse cociendo, hay que tener mucho cuidado, no tiene que hervir muchísimo, sin movimiento, no la pueden dejar ahí, pues, tiene que estarle dando y dando y dando para que no se pegue, es muy fácil que se pegue, recuerden que tiene una cantidad muy fuerte de pastita, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, esto es por este lado. Por otro lado, vamos a hacer el relleno de nuestras empipianadas, es muy rico. Pipe, ¿tú qué opinas de esto? Solamente vamos a tener papita, un poquito de, ¿cómo se llama? Ay, de, ¿cómo se llama? Ay, ¿apio? No, es cala, no, esto no es calabaza, esto es chayote, chayote. La cantidad de agua de chayote es buena para este tipo de platillos, nunca van a estar secos, van a estar muy bien hidratados, entonces es muy sabrosa esta receta, ¿o no, mi queridísimo, Pipe? Sí, que sí. Bueno, esto lo vamos a estar metiendo, ¿me ayudas con este? ¿Cómo no? Oye, José, estamos ya acá en la funda, dime qué tal ves a José haciendo la de Toño. No, mucho mejor que Toño. ¡Cuchicochi! ¡Eh, ánimo! ¡Eh! Yo pensé que nomás tenía a Capi de amigo. ¿Cómo la ven? ¡Apareanos! Bueno. ¡Venga! Qué pesados, este, vamos a cortar la papa chiquitita para que sea fácil de que se pueda cocer pronto. Después vamos a poner nuestras, el chayote, igual picadito. Estaban precocidos antes, hijo. Estaban precocidos, sí. Agua con sal. Agua con sal. Le vamos a dar, le pusimos ajito y después va el camarón, que esté limpio, es bien importante que todo, así que la vena, toda la poposeada se la quitan, por si no se la van a comer. Es bien importante, mucha gente. Es la venita, no es vena, es el intestino, así que quítenselo. José, una cosa bien, bien, bien importante. ¿Qué pasó, hermano? La gente, mucha gente. ¡Toño Peria! ¡Toño Peria! ¡Toño Peria! ¡Toño Peria! ¡Toño Peria! ¡Toño Peria! Ok, la gente de repente, porque es un poquito, a veces medio afloja, no le tenga miedo, señora, a comprar, por favor, los camarones que no sean cocidos, que sean frescos, así, usted va a ayudar a toda nuestra empresa e industria pescadera aquí, de nuestro país, ¿no? ¡Toño Peria! ¡Toño Peria! Continuemos. Uno y más, diría el otro. No, dice, para que vean lo que se siente. Exacto, exacto. Estamos todos muy agradecidos por tu propuesta de cambio de rol. Sí, la verdad es que sí. Yo lo veo como pez en el agua, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo veo como que sí la mueve. Bueno, ok, vamos a darle una cosita. Juego bien alto, ¿verdad, José? No necesario, ¿eh? No, pero es en serio, José, es en serio. Sí. Por favor, camarón cocido no lo compre. Usted no sabe en qué tipo de agua se coció, cuánto tiempo tendrá ya congelado, entonces siempre cómprelo fresco. El famoso pacotilla, ¿no? Sí, híjole. Aparte ya viene así, y luego se los vienen congelados y le están comprando agua congelada porque no está ni drenado eso, entonces tengan mucho cuidado. Ahora, ¿qué lugar para encontrarlo fresco, sobre todo en la Ciudad de México? La Ciudad de México, la Viga es impresionante, hasta mejor que en algunos puertos, ¿eh? Increíble, marisco se encuentra ahí. Mercado San Juan también, maravilloso. Bueno, yo en el mercado de Medellín, porque me quedaba cerca de donde yo vivía antes, ahí compraba yo marisco, no está tan caro como mucha gente piensa, porque de repente esa colonia tomó una ahí, este, pues mucho, mucha fama, porque se, porque muchos restaurantes que ahí de repente, o está cerca de la Condesa, ya dicen, ya está caro, pero no es cierto. Y en Azcapotzalco no saben qué gran mercado. Sí, es cierto. Ánimo la banda Azcapotzalco, perdón. Eso. Ánimo la banda Azcapotzalco, ¿no? Bueno, ahí también, ahí también, gran, gran pescado, ahí hasta almejas increíbles he encontrado vivas, muy buenas, pero bueno. Listo, ya estamos, vamos a ponerle un poquito de sal. José Toño. ¿Ah, sí? Vámonos. Luego la que tiene aquí el invitó, que tiene aquí, le queda así atrás. Ahora sí. La va a estar así atrás, así limitado. A que sienta que estuvo aquí. Bueno, aquí ya le paramos, todavía le falta un poquitito al camarón, todavía se ve, está bien, está cosido, está blanco, ¿eh? Y vamos a empezar a doblarlas, pero no se nos vayan, porque vamos a ver a nuestro queridísimo, el hermanazo, al desgraciado, al horrible, al desgraciado. ¿Qué, Pipe? ¿Dónde está Pipe? A ver, ¿dónde está Pipe? ¿Tenés Oaxaca? Nico. Nico, así. Nico, ¿dónde está Nico? ¿Dónde está? ¿Tenés Oaxaca? Vamos a ver a Nico en Oaxaca, ¿eh? No se cocina, Nicado. Bueno, vamos a hacer ya nuestra dobladita. ¡Fuego! Esta receta tiene que pasar por algún tipo de aceite, por lo general, para que sea suave nuestra empipianada. Hay diferentes formas. Una, pasarla por aceite. Dos, utilizar la tortilla recién comprada de tortillería. O para aquellas personas que están en alguna dieta, solamente pásenlas en el microondas. Vamos a ponerle media cucharadita de agua al paquete, lo tapamos con papel film y se van a ser muy suaves. Así que no tienen ningún problema. Aquí las vamos a doblar, o sí, como si fueran dobladitas. Aquí de este lado yo creo que va a ser mejor. Ahí está, que se quede. Y este aquí queda. Entonces, vamos a poner nuestro pipián. Es una salsa preciosa. ¿Están listos para el segundo tiempo o no? ¡Eso! Vamos a ver la receta. Ya está en pantalla. Recuerden que toda la técnica la tenemos en Azteca 13, diagonal Cocineros Mexicanos. Y si quieren ver, por favor, cómo bailamos, cómo le hice de Toño el día de hoy, por favor, entren a nuestro canal de YouTube. Y véanos, déjenos un comentario, denos like y suscríbanse al canal que tenemos cosas muy padres para toda la comunidad. Cocineros Mexicanos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!